Amigos, buenas tardes. Les saludo desde Houston, Houston, Texas, para mostrarles aquí, presentarles nuestro corporativo de Houston, Texas. Aquí tenemos las oficinas de nuestro querido Mauricio Domenzain. Y bueno, acá vamos para, aquí tenemos nuestro nuevo platino de Houston, el doctor Juan Carmona, que viene por primera vez aquí a la presentación, a estas hermosísimas oficinas de lo que es Immunotech. Tenemos aquí, para acá tenemos nuestro salón, nuestro salón de conferencias. Wow, hermosísima, hermosísima. Miren, miren aquí todo, aquí tenemos nuestro salón de conferencias. Vino Shirley desde California, sí. Y tenemos aquí puras campeonas, tenemos a Alex, nuestro platino, y a todos sus platinos aquí. Hola, hola. Hola, Alex, ¿qué puedes decir a nuestros amigos de California? Desde aquí de los corporativos de Houston. Pues aquí estamos aquí emocionados porque tenemos a su gran líder, gracias por prestárnosla, Mari Curiel. Pues aquí están las oficinas, cuando gusten amigos, vénganse para acá, mañana tenemos un súper evento. Regularmente tenemos un evento cada mes, pero recuérdate que en junio va a ser la cita a nivel mundial, nacional, para que te traigas a toda tu gente. Aquí va a ser la convención dos mil veinte. Así es que veinte para acá, mi amigo, prepárate. Y bueno, mucho éxito, cuídate mucho. Alex Lozoya, platino de Immunotech. Estas fueron las palabras de nuestro anfitrión, Alex Lozoya, desde Houston, Houston, Texas. Y aquí tenemos una vista que, bueno, ya por lo tarde que es, ya no se ve para afuera, pero es unas oficinas hermosas. Así es de que, compañeros, con mucho gusto, les presenté aquí nuestra oficina que también tiene acá una cocina. A ver, vamos a ver qué hayamos por acá. ¿Verdad? Houston, Texas, con su corporativo. Bueno, aquí está la cocina, aquí está Anita. Un saludo, Anita, para los de California. California, que de verdad, que orgullosos deben de estar ustedes con estos líderes tan extraordinarios que tienen allá. Así es de que disfruten porque vale la pena. Aquí nos vamos con nosotros ahorita a papacharla para exprimir toda su inteligencia que tiene esta señorona tan hermosa. Hermosa y felicidades a todos y mucho éxito. Gracias, Anita. Nuestra futura Platino 2020 de Houston. Claro que sí, decretado. Y aquí está la cocina. Miren, compañeros, qué belleza. Así es de que con gusto les saludo. Y bueno, nos vemos primeramente, Dios, muy pronto allá en nuestro corporativo de commerce. Saludos.